el olancho fc vivió una gran fiesta después de quitarle el invicto al olimpia de 45 partidos fue un gran compromiso el que dio el conjunto olanchano que tuvo sus oportunidades y al final cerca del final del compromiso logró dar el batacazo y así romper una racha impresionante de 400 días sin perder que había logrado el olimpia desde el año 2023 sin embargo amigos el conjunto olanchano a través de la cabeza de nelson muñoz uno de los mejores defensores que tenemos en la actualidad en la liga nacional este jugador amigos le dio la gran victoria para romper un invicto que ha sido histórico es la nueva marca del fútbol hondureño pero esto fue un golpe durísimo para pedro troglo y su equipo incluso jugadores como edric menjibar reaccionaron a esto amigos y dijeron que parecía que iba a haber una ceremonia de premiación por cómo celebró la afición los jugadores por haberle quitado el invicto al olimpia queriendo menospreciar el triunfo y la alegría de la gente por haber logrado una victoria tan importante que incluso los deja peleando el liderato en ese sentido amigos el defensor nelson muñoz que fue quien le propinó ese semejante golazo al olimpia le mandó una respuesta una gran respuesta y con altura a edric menjibar para el medio fútbol de tacón dijo lo siguiente ya había escuchado a edric él está en todo su derecho de decirlo si faltó el trofeo no era una final pero ceremonia si hubo alegría en el estadio un bonito ambiente y eso es lo que importa darle alegría a las personas que fueron a apoyar creo que edric tiene que saber que esté un equipo grande y ganarle un club así no es cosa de todos los días estamos en nuestro derecho de celebrar se vivió un momento bonito y en la ciudad se siguió hablando de eso es lo bonito del fútbol fue un momento de celebrar pero lo gozamos como un campeonato en lo personal me siento alegre de quitarle el invicto al olimpia ver el buen momento del equipo y ver que las personas confían nuevamente en olancho esa fue la gran respuesta y con altura por parte del jugador nelson muñoz a edric menjibar que parece que en los últimos torneos ha perdido el suelo y suele dar este tipo de declaraciones que tienden a menospreciar el trabajo de los demás equipos pero que opinan ustedes amigos de estas declaraciones por parte de nelson muñoz dejámalo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo